Desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, los medios hablan de guerra comercial, proteccionismo y aranceles. Como si se hubiera roto el consenso multilateralista que hasta el estallido financiero de 2008 apostaba por acumular tratados comerciales y organismos internacionales en favor del mercado global. Pero ¿de verdad asistimos a un giro en la agenda hegemónica? ¿La llegada de Trump significa que los tratados como el TTIP han dejado de ser estratégicos? ¿Se ha acabado la etapa globalizadora y ha vuelto el proteccionismo estatal? Para responder a estos interrogantes parece necesario complejizar el análisis de la realidad. En primer lugar, cuando hablamos de guerra económica lo primero que se nos viene a la cabeza es una disputa entre bloques, entre Estados Unidos, China y la Unión Europea y especialmente entre las transnacionales de estas regiones, aunque la verdadera guerra económica es la que el capitalismo está librando contra las clases populares, la humanidad y el propio planeta. El capitalismo atraviesa un momento especialmente crítico porque no puede sostener la acumulación de capital en un contexto de bajo crecimiento y recursos materiales y energéticos limitados y por eso lanza una nueva ofensiva con el objetivo de seguir derribando cualquier barrera geográfica, política o social a la mercantilización capitalista a escala global. Esta ofensiva la podemos ver en el creciente autoritarismo, militarización, retroceso democrático y precarización de la vida, siendo las personas migrantes, trabajadoras precarias, feministas y defensoras quienes la sufren en primera línea. En segundo lugar, la guerra económica la tenemos que analizar en base a los conflictos intracapitalistas, es decir, los conflictos generados por una mayor competencia por el menguante pastel del crecimiento económico. Aunque estos conflictos, muy mediáticos desde la llegada de Trump y otros gobiernos de extrema derecha, no alteran el consenso ni la agenda del capital, solo la matizan, por diversos motivos. Uno, las finanzas imponen su ley en un capitalismo financiarizado, unas finanzas que exigen mirada global y de regulación, por lo que el espacio para el proteccionismo estatal es muy limitado. Dos, la estructura económica también está globalizada en cadenas productivas, comerciales, financieras, de distribución, etcétera. Proceso muy complicado de revertir y en el que toda acción tiene su reacción, complicando mucho una guerra comercial abierta. Tres, la disputa real se sitúa entonces en superar el momento crítico de bajo crecimiento y colapso ecológico. El control de los bienes naturales, así como el llevar ventaja en la cuarta revolución industrial, se convierten en los ámbitos estratégicos de la disputa intracapitalista. Por tanto, la guerra económica impulsada por Estados Unidos no supone un cambio de modelo. Pese a la relevancia mediática de las propuestas proteccionistas, la agenda sigue siendo la de generar un gran mercado global y la disputa real se da contra la humanidad y el planeta. Más allá de que las disputas en lo financiero, tecnológico y energético material entre diferentes sectores y territorios sigan creciendo. En este contexto, ¿cómo enfrentar la guerra económica? En primer lugar, asumiendo la confrontación con el capital desde claves ecológicas feministas de clase y internacionalistas y no cayendo en las supuestas guerras entre territorios. En segundo término, no teniendo que elegir entre un capitalismo u otro, uno multilateralista y neoliberal y otro más unilateralista y proteccionista. Ambos nos conducen al abismo social y al colapso ecológico. Por supuesto, se trata de frenar el fascismo social y político, pero la alternativa no pasará por un universalismo abstracto, mercantilizado y supuestamente liberal, que también nos condena. Para romper con esta dicotomía necesitamos resignificar la soberanía popular. Frente a propuestas de soberanía excluyentes y reaccionarias que no rompen con el capitalismo depredador, es urgente recuperar la soberanía energética, alimentaria y feminista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!